¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Buenas tardes. Estamos de regreso, pero ahora con la sílaba mi. Con la mi, chicos. Vamos a conocer todas las palabras o todas las figuras que llevan el sonido inicial mi. ¿Sí? A ver, vamos a continuar, pero antes ustedes recuerdan la canción, ¿verdad? De Carlitos. A ver, ¿están todos listos para cantar la canción de Carlitos? A ver, yo les voy a esperar que todos se acomoden para empezar. ¿Listo? ¡Muy bien! Carlitos es un gusanito muy olorosito que hay en mi jardín. Paseando por entre las flores de muchos colores con su maletín. Si llueve, coge su paraguas. Debajo del agua se pone a cantar. Vamos a iniciar con la primera sílaba, que fue la sílaba ma. ¿Qué acción hacíamos cuando cantábamos la ma? Saltábamos. Ma, 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 ma. Ahora la me. ¿Qué hacía la me cuando cantaba la sílaba me? Aplaudía. ¡Me, me, 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 me! Ahora estamos con la sílaba ¡mi! ¿Y qué vamos a hacer, Miss Magali, con la sílaba ¡mi? ¡Vamos a marchar! Cantando la sílaba ¡mi! ¡mi, mi, mi, mi! ¡mi, mi, 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 mi! ¡mi, mi, 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 mi! Mi, 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 mi. Muy bien. Ya estamos en la sílaba mi. Y ahora vamos a conocer las figuras que inician con la sílaba mi. ¿Qué trajo la mi? A ver. ¡Wow! Acá trajo un ratoncito. Un ratoncito muy hermoso que tiene sus dibujitos animados. Es Mickey, Mickey Mouse. ¡Wow! ¿Y cómo es el nombre de Mickey? Entonces va con la mayúscula, miren. Mi, Mickey. Ahora, el gatito también tiene nombre. Y su nombre es mi, mi. Mi, mi es su nombre. Y por lo tanto va con la mayúscula porque es su nombre. Pero es el nombre del gatito. Mi, mi se llama él. Microondas. Microondas. ¿Y con qué sílaba está pronunciando la mi? Con la mi. Acá está la mi. Microondas. Este muñecito que parece un payasito es su mi, mo. Mi, tu mo. No, empieza con la mi. Acá está la mi. ¡Wow! Y abajo de Mickey, debajo de Mickey Mouse, está una mina. ¿Y qué es una mina, mis? Es donde encontramos, es una montaña que la gente, que hay personas que excavan y ahí sacan minerales. Pueden encontrar oro, puede haber muchas piedras y son, encuentran ahí minas, minas. ¿Sí? Trabajamos. Mina. Empieza con la mi. Micrófono. El otro día que Gianluca dejó su micrófono. ¿Te acuerdas cuando trabajamos con la mi? Es igualito. Micrófono. Inicia con la mi. Ajá. Vamos acabando. Mira, ¿qué está haciendo en esa lupa? Con esa lupa. Está mirando. Mira. Está, como no puede ver, es algo pequeño. Mira por ahí. Para que se haga grande. Mira. Con la mi. Mira. Y este es un microbus. Microbus. Inicia con la. Mi. Mi. Y esto, esta figura es un microscopio. Es algo, un objeto donde ponemos unas, 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 algo muy pequeñito. Algo muy pequeñito. Y por ahí lo podemos ver. Ese se llama microcopio. Empieza con la mi. ¿Y ustedes qué tienen en casa que inicie con la mi? A ver, busquen con mamá y jueguen a que encuentren a ver algo con la mi para que puedan ir practicando en casa también, chicos, y reforzando todos los sonidos iniciales, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en la tarea? En la casa, como tarea. No vamos a trabajar de libros porque no hay hojas de libros de este tema. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a trabajar la sílaba mi. Igual que hicimos con la mi. Sílaba mi. La mi más la i es igual a mi. Va igual. Van a pegar o dibujar cuatro figuras con la que tengan sonido inicial mi. ¿Sí? Yo he puesto cuatro estas. Si ustedes no tienen las mismas, no lo pongan. Si ustedes tienen otro, coloquen. Y después en debajo van a escribir dos mis, con la minúscula y una con la mayúscula en el medio, ¿sí? A ver, la mamita sí tiene las imágenes muy grandes. Pueden hacerle en una hoja y esta en la siguiente hoja. Y practicando con los chicos los sonidos en casita, por favor. Y la escritura también. Recuerden que la escritura es en el renglón del medio. Yo voy a revisar las tareas y no lo voy a mandar de nuevo para que lo vuelvan a hacer, chicos, ¿sí? Así que con mucho cariño tienen que hacer la tarea. Y despacio, no sea pura, porque si ustedes se hacen rápido, 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 los va a salir más. Pero si ustedes lo hacen con calma, ¿sí? Les va a salir bien. Así que mucha suerte. Y Carlitos es un gusanito muy olorosito que hay en mi jardín. Paseando por entre las flores de muchos colores. Con su maletín. Si llueve, coge su paraguas. Debajo del agua se pone a cantar. Ma, 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 ma. Un beso para ustedes y mucha suerte con las tareas. Mamitas, gracias a ustedes también.